¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a terminar con este triste capítulo político en la historia australiana. Les comentaba hace dos semanas atrás que había un movimiento que intentaba sacar al primer ministro y lo logró. El primer ministro ya no está más el que era en aquella época. Tenemos uno nuevo. Un movimiento interno dentro del mismo partido político, nada que ver con la oposición. Todo fue cocinado dentro del mismo partido y reemplazaron al primer ministro. La oposición se mantuvo solamente a la expectativa de lo que estaba sucediendo. El hecho se produjo, el hecho se hizo. Y a consecuencia de ello, el anterior primer ministro renunció a su banca, lo que dejó libre un aspecto que va a ser dirimido prontamente dentro del área en donde él pertenecía. Pero coincidentemente, esta semana hubo elecciones en otro sector, en otra ciudad de New South Wales, por ejemplo, donde se dirimían allí las fuerzas políticas. La oposición, los liberales, junto con los nacionales, o sea, la coalición que estaba gobernando. Como consecuencia de todo este movimiento, la pérdida de la coalición fue estrepitosa. Hubo un movimiento del 30% del electorado que se volcó a los independientes, ni siquiera a la oposición laboral. Les retiró el voto a la coalición liberal nacional y se los otorgó a un candidato independiente. ¿Por qué? Porque de esta manera castiga a quienes hicieron lo que hicieron. Vendrá otra elección pronta que será para llenar el espacio de quien fuera el primer ministro. Y después vendrán las elecciones nacionales. Dios dirá que va a suceder. La premier de New South Wales dice que realmente la gente está en total descreimiento. Que lo único que ella va a hacer por el momento es pelear para lograr que la gente vuelva a creer. New South Wales tiene también un gobierno liberal. Pero en la particularidad política de este país, el gobierno liberal de New South Wales no está casado con el gobierno liberal nacional. Son dos entidades que se manejan casi independientemente. Aunque se echan las culpas las unas a las otras. New South Wales le echa la culpa a lo que sucedió nacionalmente. La premier de New South Wales dice que va a luchar para lograr que la gente vuelva a creer. Veamos cómo lo hace y veamos qué logra. Nos encuentro en la próxima. Gracias.